Cantaré, tomaré, fumaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Dale mami, dale mami pa' abajo Dale mami, mami, déjate caro Dale mami que yo sé que tú eres loca Estás como el queso italiano, ricota Estás bailando noche y día En el tubo buscando lotería Culo caliente, sangre fría Y tú lo que eres es una asesina Y yo lo que quiero es locura Mira, ve que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar toda la vida Cantaré, tomaré, fumaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Mami, 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 vamos de fiesta Por todo, todo, todo el mundo Yo sé cómo, cómo te gusta Yo soy primero, nunca segundo Mami, 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 vamos de body No, mami, aquí no va el Ferrari Aquí bloquea el chorizo y el chicle Y se acabó el chicle, capiche Yo lo que quiero es locura Mira, ve que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar toda la vida Yo cantaré, tomaré, fumaré Oh, 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 oh Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Lelo, lelo, ley Lelo, lelo, life Qué rica esta nota Vamos a vacilar Vamos a vacilar Lelo, lelo, ley Lelo, lelo, life Qué rica esta nota Vamos a celebrar Vamos a celebrar Yo canto para que el mundo Escuche mis canciones Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Yo canto para el amor Y para los más de amores Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Cantaré Cantaré Tomaré 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 Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Como decía María Mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga ¡Gracias por ver!